¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo más. Aquí el domingo 13 de diciembre del año 2020. Estamos por terminar este año. Me da mucho gusto saludarlos y ver que están escribiéndome aquí en el chat desde muy temprano. Me alegra, me alegra mucho. Aquí les estoy compartiendo que hay que hacer una posada. Yo les tengo algunos temas aquí que les he preparado para el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar, bienvenidos todos nuevamente y que este es el punto de encuentro para platicar, para platicar con ustedes, para resolverles algunas preguntas en torno al canal de clases de guitarra, a la actividad de la guitarra en general. Y bueno, prácticamente a veces abordamos otros temas de interés común. Los invito también y les agradezco que compartan este video a sus amigos, a sus familiares, que lo hagan viral si es posible. Si no están suscriptos al canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones porque justo ahora he estado comenzando a realizar nuevamente muchos videos tutoriales después de algo de pausa de estas últimas semanas. Entonces, bueno, los voy a saludar primero a los que me están escribiendo aquí en el chat y les voy a, bueno, como ya vieron en la publicación, les tengo las fechas de este nuevo festival de guitarra que ahora entre todos nosotros vamos a encontrarle un título, un nombre a la actividad que vamos a hacer. Esto, esta actividad que surge de una charla entre mi amigo Pedro Izquierdo, entre ustedes y ahora se va tomando forma y ya les tengo cinco personas, cinco maestros que van a participar en estas clases, en estas conferencias a partir de el sábado 23 de enero. En un momento les voy a dar detalles y los voy a saludar a todos los que están aquí desde temprano. César, ¿cómo estás? César Bastián, un abrazo. Y bueno, tu disco lo sigo escuchando, va muy bien. José, ¿cómo estás? Saludos hasta Argentina. Santiago Roldán, que está en México. Eduard, ¿cómo estás? Buena nit, Eduard. No te he podido contestar los mensajes que me has enviado, pero ya tendré oportunidad de contestarte en privado. Cris, ¿cómo estás? Cris, un abrazo. No he podido ir por la playera que me mandaste de regalo, pero ya voy a ir, me parece que hoy o mañana. Gracias por el regalo y la voy a estrenar en un directo, verás. Buena tarde, ¿qué da? Lucy, gracias por el video que grabaste. Lucy grabó el estudio 1 que viene publicado en el libro de Técnica. Ya lo grabó en YouTube y está en, yo lo vi en Facebook. Me parece que debe estar en tu canal, Lucy. Gracias. Y muy bonito, muy bonita interpretación. Juan Mario, ¿cómo estás? Saludos. Posada, dice Lucy Posada por Skype. Estaría muy bien. Vamos a organizar una posada. Todavía tenemos para el próximo domingo, que va a ser 20. Entonces tenemos tiempo todavía. Lo vamos a organizar. Juan, ¿cómo estás, Juan? Saludos a todos. Juan Ventes. Saludos desde Chile. Gabriel Guzmán, ¿cómo estás? De Julio César Oliva, Rafael Elizondo. Saludos. ¡Wow! Gracias, maestro. Estuve escuchando la charla hace un momento con Rodolfo y con Camero, los amigos de la Fundación Cultural de la Guitarra de Sinaloa. Muy interesante siempre las pláticas con el maestro Julio César Oliva. A mí me fascina. Yo tengo la oportunidad de conocerlo desde hace muchísimos años. Incluso tengo fotos donde estaba tomando unas clases magistrales con el maestro Julio César Oliva hace muchos años. Hace 28 años, me parece. Y bueno, un gusto siempre charlar con el maestro, que es una fuente de sabiduría y de experiencia. Un abrazo al maestro Julio César Oliva. Y gracias, Gabriel. Gracias por hacerme llegar el saludo. Saludos a Don Fuyuki Torres, dice. Saludos. José Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes, maestro. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Oye, ay, 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 a ver. José, un momento, eh. Que yo te tengo aquí apuntado. José Sebastián Miranda Roca, tú ganaste una clase, ¿no? Pero no me recuerdo si la tomamos, la clase de esta semana. Me parece que sí. Ahora lo voy a, ahora lo voy a checar, la clase. Y en un momento les voy a platicar que esta semana ya tuve, ah, se nos fue la imagen. ¿Por qué? Un momento. Ah, sí tengo imagen. Ok. Les voy a comentar también, bueno, de los temas de hoy, les voy a platicar de las fechas de este encuentro con los maestros de guitarra, que va a ser a través de Skype. Eso les voy a platicar. El otro tema que les voy a platicar, bueno, para comenzar. Ya está disponible en el sitio web de Marquione Music el nuevo videolibro de los ejercicios de coordinación. Ya se puso desde la semana pasada, lo alcancé a comentar aquí porque se publicó el sábado, no, el domingo 6, justo para amanecer al lunes 7 de diciembre. Entonces les voy a compartir el enlace. Vean qué enlace tan bonito. Yo les agradezco de todo corazón a los amigos de Marquione Music, a Maestro Carlo, a Merce, porque me han hecho una publicidad muy buena, muy bonita, muy elegante. Realmente yo les estoy agradecidos con todo, con todo mi corazón de la oportunidad que me dan de poder vender mis libros, de promocionar mi trabajo a través de la plataforma de Marquione Music, que bueno, si yo la he seleccionado es porque considero que por mucho es la mejor plataforma para la guitarra, para publicar y para promocionar los libros, por mucho. No hay ni una, desde mi punto de vista, que se le compare, cuando menos, a lo que yo quiero, a lo que me gustaría ser, a lo que yo está en mis planes. Entonces, gracias a los amigos de Marquione Music. Les voy a dejar el enlace. Por favor, véanlo. Copien el enlace que les he dejado en el chat y por favor, véanlo, porque la publicación ahora sí que está hecha con bombo y platillo anunciando la última publicación del año en el sitio web de Marquione Music y es el libro de técnica de los ejercicios de coordinación, que ha quedado de por sí muy lindo la publicación y se ve de maravilla en el sitio. Los sigo saludando a todos y para darles la información de los cursos que me gustaría verlos ahí, van a ser a través de Skype y nos van a ayudar muchísimo, muchísimo. José Luis Montesioca, ¿cómo estás? Un saludo, un abrazo, buenas tardes, saludos con gusto, esperando tu plática. Gracias, José Luis. También les quiero comentar, no sé si ya vieron el video que subí esta semana de la pieza de Agustín Barrios Mangoré, que se llama Hache Valle. ¿Ya la vieron? ¿Vieron el video? Tiene, ya tiene algunas vistas aquí el video. Me parece que iba como en 500 vistas. El video quedó muy largo, quedó muy extenso. Este video lo me pidió un alumno, amigo, amigazo, que se llama Henry Valle. Me pidió este tutorial para ayudarle porque no he tenido mucha oportunidad de practicar estos días. Entonces le hice el tutorial y le pedí permiso para publicarlo aquí en el canal. Y el tutorial quedó muy bien. La pieza de esta es la danza paraguaya número 2. Y el tutorial, bueno, yo tenía muchas ganas ahora de hacer un tutorial explicando el repertorio y todo. Ya tenía muchas ganas. Y lo importante es de que me di cuenta de que había perdido hasta ritmo para estar haciendo los tutoriales. Lo estuve preparando un par de días, estudiando la pieza, a ver de qué iba a hablar. Y también estuve hablando un poquito también de análisis de la partitura. Les dejé la partitura para que la puedan descargar. También está en la descripción del video. Estuve hablando un poquito de análisis. No sé, tenía muchas ganas yo de hacer el tutorial y me sentí muy, muy a gusto. Además de que la guitarra en el tutorial va sonando, está sonando muy bonita. Si pueden, escuchen el tutorial con los audífonos, descarguen la partitura. Si no van a tocar la pieza en las próximas semanas o no tienen contemplado tocarla, escuchen el tutorial con la partitura. Si pueden tomar nota en la partitura también, porque van a encontrar información interesante, importante, sobre todo de la manera en cómo poder ir estudiando este tipo de piezas. Que pareciera un poco difícil, pero la verdad es de que si sabemos cómo estudiarla, cómo prepararla, cómo ir desarmando las secciones y todo lo que integra la pieza y después unirlo, va a parecer mucho, mucho más sencillo el trabajo. Voy a seguir aquí platicando con ustedes. En cuanto lleguemos aquí a 50 personas en la audiencia, voy a comentar las fechas y los nuevos maestros que les van a gustar. Los maestros que van a dar el curso el próximo año, el curso al que me refiero es de que he pensado en hacer un festival de guitarra o una serie de clases, no solamente que estén estudiando conmigo en la serie de clases en línea, sino también con maestros que van a venir a hablar sobre temas muy específicos, grandes figuras de la guitarra. Así que van a tener oportunidad de trabajar con ellos en la clase vía Skype. Sigo saludándolos. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Dice, saludos enormes. Qué agradable que cada domingo haya actividad guitarrística aquí en tu canal. Sí, la verdad que sí. Aunque guitarrística casi sin la guitarra en la mano, pero platicando así de guitarra, haciendo una charla un poquito diferente, haciendo una charla tranquila, más bien organizando las cosas. Vamos a saludar, haciendo un resumen y que nos sirva de difusión también. Fernando, ¿cómo estás? Fernando Costabel. ¿De dónde me escribes, Fernando? Que no me recuerdo bien de dónde me escribes. A las personas que están llegando aquí a la transmisión, me dará mucho gusto que me escriban saludando o simplemente diciendo desde dónde están siguiendo la transmisión. Para mí es importante saber desde dónde están. Ahora, los que no han aparecido aquí son los amigos españoles. Bueno, está Eduard de Barcelona, de Cataluña. Félix, ¿cómo estás? Saludos a Félix Ortiz en Florida. Abrazo desde Brasil. ¿Qué tal? Gelson Melo desde Santa Rosa. Qué lindo. Un abrazo hasta Brasil. Delia, ¿cómo está? Delia Victoria Salas. Un saludo, querido maestro, desde Chile. Todo nuestro reconocimiento. Gracias. Gracias. Un saludo afectuoso hasta su país. Que tengo muy buenos amigos, muy buenos alumnos, muy buenos alumnos, chilenos. Estas son las clases de matemática, dice top 3. Seguro estos son, ya sé quiénes son. Saludos. Ciro Sorrentino. Chao, Ciro. Tanti saluti. ¿Cómo está? Buenasera. Cuasi Natale. José David, ¿cómo estás? Saludos desde Costa Rica, maestro Rafael. Gracias, José David. Voy a comentar algo también que me puso a pensar cuando compraste el iPad. En un momento tengo aquí la nota para comentarlo. Desde Colombia, ¿cómo estás? Javes Cañón. Saludos. Vamos a continuar. Buenas tardes desde México. Ud. Me estoy riendo porque no me recuerdo cómo pronunciar tu nombre. No me animo porque no quiero hacerlo mal. Me estaba recordando de ti. Me estaba recordando que te voy a mandar un mensaje para los próximos cursos. No sé si ya regresaste de Francia. Te escribo mañana. Seguro. Un fuerte abrazo. Qué bueno saber de ti. Saúl, ¿cómo estás? Saúl Acuña. Profesor, muy buenas tardes. Gracias por su enseñanza. Dios me lo bendiga. Ah, qué bien. Saludos. ¿Qué tal, Antonio? Qué gusto saludarte. Saludos para todos desde Espera, Pueblo Blanco, en Cádiz. Saludos, Antonio. Gusto en saludar. Fernando Costabel, en Argentina. Estás en Buenos Aires. Qué bien. Y Santiago dice, yo lo sigo desde mi teléfono, Santiago. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Estudiando guitarra clásica. ¿Cómo va? Un saludote. Saludote para ti. Y, ah, de lo de las clases, Andrés. Ya se va definiendo poco a poco. Y, claro, sí será posible que asistas a una sola de las sesiones con los maestros invitados. Ok, sí será posible. Pero a mí me dejaste pensando a cuál. ¿Cuál es la que te interesa? Porque aquí tengo nuevos maestros. Ahora se los voy a decir inmediatamente. Ay, qué barro. Ya me está doliendo. De tanto que me he estado riendo el día. Aquí, aquí con ustedes me está, me está doliendo los cachetes. Jesús Navarro. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, maestro. Desde España. Buena clase con el preludio y el porro. Qué gusto saludarte, Jesús. Ahora les voy a comentar que esta semana trabajé en las clases en línea con los alumnos. ¿Se recuerdan aquellos alumnos? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto fue? Como tres semanas o dos domingos. No, tres directos, me parece. Que estuve regalando las clases, ¿verdad? Que regalé, regalé los cursos y luego regalé unas clases individuales a las personas que me enviaran un video y que subieron los videos inmediatamente. Bueno, esta semana ya trabajé con los alumnos de esas, de que ganaron aquella vez. Pero miren, los alumnos ganadores, los voy a nombrar porque son aquí amigos del, del, del canal. Fue Denis Aguirre. Después trabajé con Omar Osorio. Jesús Navarro, que aquí está saludando. Jesús tocó el preludio de Bach del 1006, de la suite 4, de esta de la UD. Y también el porro. Mira, todavía tengo aquí la partitura. El porro de Gentil Montaña, de la suite 2. Y luego, ¿quién más? Jairo. Jairo también. Trabajamos con Jairo, el estudio 1. Pero el que me faltó, Aquil, es que no alcanzó a saber. No me recuerdo si sí lo vi o no lo vi. El que me faltó es José Sebastián Miranda Roca. Pero vi que estabas aquí. Entonces, aquí yo había puesto en mis apuntes. Dice, así que si me estás escuchando, por favor, escríbeme. Pero aquí estabas. Déjame ver dónde estás en el comentario. Pero, ¿no hicimos la clase o sí la hicimos? Que la verdad no me acuerdo. Esta semana tuve, sí pasamos la clase, me dice Kia. Entonces yo pensé, entonces ya todos, ¿no? Todos tuvimos la clase. Entonces te estaba confundiendo ahora en los apuntes. Dice, ¿sí pasamos la clase? ¿Qué quiere decir? ¿Que sí la tuvimos? Yo creo que sí. Esta semana tuve como casi 30 clases. Entonces, pero sí, el nivel de los chicos que ganaron las clases, aquella vez que regalé las clases en línea, es muy alto, muy alto. Y a mí me ayuda mucho para saber el nivel que tiene la audiencia, el nivel de guitarristas que tiene la audiencia de este canal de YouTube. Entonces me da mucho gusto, muchísimo gusto, porque el nivel es muy alto, un talento buenísimo. Y también lo que les quiero comentar, de que a mí me hicieron reflexionar en algo. ¿Por qué? Bueno, tengo mis alumnos que normalmente ya están en las clases en línea o en las clases grupales, pero hice una, me hicieron reflexionar algo, porque yo me quedé pensando lo siguiente. Los alumnos que tuvieron la clase esta semana, como es la primera vez que los veo en la clase, entonces no tenían un buen internet ellos. No tenían, no tuvimos una buena, una clase excelente, digamos, en la transmisión. No tuvimos una buena clase porque el internet no era muy bueno. Bueno, entonces a mí, después de ponerme a pensar qué era lo que, o bueno, más bien, después de que me puse a ver qué era lo que estaba yo reflexionando, el punto es este, que los alumnos que tengo regularmente en las clases en línea han ido mejorando también en la tecnología. Con esto quiero decir que han ido mejorando porque ya contratan o ya tienen un mejor internet con más velocidad, ya tienen una mejor cámara, una mejor webcam, ya tienen un mejor ordenador, ya tienen un micrófono. En el caso de, tengo como cuatro o cinco alumnos, amigos que han conseguido el micrófono este para el iPhone, con el que yo grabo hasta el momento los videos, los tutoriales, que por cierto, ayer dejé un video de cómo estaba grabando con el iPhone, pues espero que les sirva, un video para Henry, de hecho, que compró el micrófono este y que César lo tiene también el micrófono y lo tiene Osvaldo. Entonces les dejé un video bastante casero de cómo grabar con el micrófono. Bueno, el punto es este, que las personas o los alumnos que están tomando las clases regularmente están mejorando mucho en la tecnología, están mejorando mucho, incluso lo que te iba a comentar aquí, José David, que me preguntaba algo, José David, de cómo podía leer las partituras o algo y ya después me envió una foto que había comprado un iPad, que ya se había comprado un iPad para leer las partituras. Entonces, en ese sentido, me da mucho gusto que también van mejorando en la tecnología, en la manera en la que nos estamos comunicando, porque eso agrega calidad de vida. Eso les va a ayudar mucho a comunicarse, a estar bien, digamos, a sentirse cómodos, a estar mejorando. Y en los últimos meses yo he estado leyendo, he estado bien, bien activo leyendo y escuchando videos. Y en los últimos meses, la cuestión de la tecnología, ahora con lo de la pandemia, he estado leyendo unas estadísticas que son muy, muy interesantes y muy impresionantes en cuestión de la inteligencia artificial, que por cierto, estoy leyendo un libro que les voy a decir el título, o bueno, les voy a decir el título una vez que lo vaya a la mitad del libro. No se los voy a recomendar todavía, pero es precisamente de la inteligencia artificial. Bueno, el punto es de que lo que estaba contemplado para que se usara la inteligencia artificial hasta el año 2050, o sea, hasta a mitad del siglo, de este siglo, aquí lo estoy leyendo, el libro se llama Máquinas Predictivas, la sencilla economía de la inteligencia artificial, pero después les hablo de ese libro. Es muy bueno, va interesante. Bueno, el punto es de que lo que estaba pensado que llegara el avance de la inteligencia artificial hasta el año 2050, ya ahora va a llegar en el año 2030, o sea, que en esta década se va a alcanzar lo que se había pensado y va a tardar muchos años más. También los autos eléctricos que iban a salir hasta dentro de cuatro o cinco años, el próximo año va a haber autos eléctricos. Hay más de 200 modelos hasta donde yo he leído que van a estar funcionando. Y también, bueno, ya nos estamos desviando de la guitarra, pero el punto es este, de que me alegra de que están trabajando en las clases en línea, que están con la tecnología, que están con la tablet, con el iPad, las partituras. Por ejemplo, Eduard. Aquí le mando un abrazo a Eduard. La semana pasada estábamos comentando de las partituras en el sitio web de Carlo Marquiona. Entonces Eduard, siempre estamos platicando, siempre me comparte, porque tiene documentos muy valiosos y muy, digamos, que muy importantes de la guitarra, que a Eduard le han ido llegando a través de su padre o de otras generaciones. Pero ahora me alegró mucho que Eduard comprara en el sitio web de Carlo Marquiona la partitura de de Albenis. ¿Cuál compró? Me parece que la de Cataluña. Entonces, esa partitura, pues no se compra físico ya, sino que se compra y se descarga inmediatamente en el email. Bueno, todo esto va agregando para nosotros calidad de vida para ustedes también, la manera en la que nos estamos comunicando. Y bueno, hemos llegado aquí a 50 personas en la audiencia, así que voy a pasar a comentarles que ya tengo nuevas fechas, nuevos maestros para esto que tenemos que encontrarle un nombre ahora. Porque miren, yo había pensado nuevo o festival de guitarra, pero para un festival de guitarra tendría que haber conciertos también. Pero hasta el momento van a ser solamente clases. Entonces, yo sigo pensando con este nombre de encuentro con los maestros. Pero este maestros tiene que llevar una arroba porque son maestros y maestras. Entonces, me parece bien. A ver, ¿qué les parece? Ahora los voy a leer. El encuentro con los maestros. Déjenme leerlos. Oh, Antonio, ¿cómo estás? Gracias. Antonio, nos ha mandado, veo ahí, verde, gracias por tu aportación al canal. A todas las personas que les gustaría aportar algo al canal, recuérdense que es muy fácil aportar algo aquí en el canal de clases de guitarra en donde está el chat, donde están todos escribiendo. Hay un signo ahí de dinero. Ahí pueden aportar algo si quisieran. Gracias. Antonio Bañares, ¿cómo estás? Gusto siempre saludarte. Desde Madrid dice, qué bueno que Giuliani ve tu video de sus estudios. Un regalo. Ah, qué bueno. Espero que hayas podido descargar la partitura, Antonio, de Giuliani y de los estudios. Debe de ser el Opus 50, Opera 51. Son muy buenos los estudios. A ver, vamos a seguir aquí platicando. Dice, si la pasamos, Jesús Navarro, todo un lujo, mereció mucho la pena. Muy buenos consejos. Gracias, Jesús. Qué gusto saludarte. Qué gusto conocerte también, tocar también. Vamos arriba que me quedé pendiente de unos, vale, de unos mensajes. Claudia Hernández desde México. Gracias, Claudia, por saludar. Aurora, ¿cómo estás, Aurora? Buenas noches, Rafael y a todos los participantes. Buenas noches, un abrazo. Esperando que tengas un domingo muy bueno. Tranquilo. Muy bien, vamos a seguir adelante. Saludos, maestro. Y claro, que vi el tutorial. Ahora practicar. Perfecto. Oh, sí, gracias por enseñarme a modificar los PDFs. Me ha servido mucho para la música y los textos. Ah, comí bien, Lucy. Es lo que me, yo comentaba de ayudarnos entre todos para utilizar la, pues, ¿cómo le diremos? La tecnología o las nuevas herramientas mucho mejor. A ver, dice, ¿qué tal, José David? Dice, maestro, encontré una aplicación que se llama Piascore. Es una maravilla. Ah, vamos a buscarla, a ver de qué se trata. Jorge, ¿cómo estás? Dice, hola, Rafa, saludos. Qué buena idea lo del festival de guitarra que vas a organizar. Espero participar. Un abrazo. Gracias. Entonces, ¿cómo ven? Le dejamos festival de guitarra porque festival hay muchos, pero vamos a ponerle festival. Bueno, aquí les voy a comentar las fechas. Ya me dicen si están listos. Me dice, ¿qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Dice, Saúl Acuña Guillermo. Dice, profesor, quisiera tomar clases de guitarra con usted, solo que esto de la tecnología no lo sé utilizar muy bien. No te preocupes, Saúl. Mándame, por favor, envíame un WhatsApp. Aquí les voy a compartir mi WhatsApp a todos. Y, a ver, ¿dónde está? Ok. Aquí está mi WhatsApp. El WhatsApp este es de, para la información de las clases de guitarra. Para la información de las clases de guitarra y para pedir informes de todos los cursos relacionados. ¿Por qué? Después me escriben en el WhatsApp muchas cosas, muchas personas que no conozco y después se molestan porque no les respondo. Pero es que me escribe mucha gente. El tiempo es limitado, muy limitado. Aquí, ah, el comentario Edwards dice, desde luego, Carlos Marquione, Carlos Marquione, perdón, usa una técnica muy novedosa en cuanto a las cejillas y a los armónicos en la pieza Cataluña que tuve que pedir la aclaración y una vez obtenida suena fantástico. Suena fuera de testa, fuera de, está fantástica la transcripción. Yo les comenté la semana pasada que Carlos Marquione está haciendo una aportación al repertorio increíble, increíble. Saúl, ah, bueno, para Saúl Acuña, no te preocupes de lo del uso de la tecnología, eso está, el aprendizaje del uso de la tecnología está implícito también en las clases en línea. Nos vamos a poner, yo te ayudo en lo que gustes y vas a ver que funciona funciona muy bien. Oh, mira, buen nombre, Lucy, dice Festival Digital de la Guitarra, ese es buen nombre, vamos a ponerlo aquí, Festival Digital de la Guitarra, aquí ya lo guardé. Ese es buen nombre, Mariano, ¿cómo estás? Dice, un saludo enorme desde la Ciudad de México esperando con ansia las próximas actividades. Aquí van las próximas actividades. Amigos, estoy organizando para ustedes un ciclo de clases maestras con profesores, con maestros invitados al canal. Estas actividades las hacemos en vía Skype, ustedes ya lo saben. no lo puedo hacer al canal porque hace falta vernos. Yo no los puedo ver a ustedes, ahora me escriben, pero ya vieron que las clases grupales funcionan muy bien. Bueno, tengo hasta el momento cinco maestros confirmados con un gran gusto de participar. son cinco personas hasta el momento que yo las he seleccionado no al azar. Obviamente son personas que yo sé, bueno, primero que admiro. Personas que son modelo en lo que hacen y que son lo mejor en lo que hacen. También son personas que yo he seleccionado que sirvan como ejemplo para ustedes porque todos ustedes son mis amigos, son mis alumnos, entonces es como que yo quiero presentarles a ustedes a mis mejores amigos. Quiero que formen parte de una comunidad y que estas personas que van a venir a ayudarnos a compartir su experiencia engrandezca todavía la actividad que estamos haciendo. No podemos crecer mucho, mucho porque es mejor mantenernos en una comunidad de pocos integrantes para conservar la calidad. ¿Ok? Entonces, bueno, la fecha número uno es el sábado 23 de enero. Ya entre varias personas coincidimos que el mejor día es el sábado. Es el sábado a las nueve. No, momento. Tengo muchos horarios aquí. Siempre va a ser a la misma hora, pero a la hora de Europa será a las seis de la tarde. Hora de Madrid, de Berlín, de París, será a las seis de la tarde los sábados. En la hora, digamos, de Los Ángeles, donde estoy en el horario de California, son las nueve de la mañana. En la Ciudad de México, sábados, once de la mañana. Y, bueno, Costa Rica, igual, once de la mañana. Ya esto lo vamos a ver después, pero siempre al mismo horario. Entonces, ya tengo aquí los temas de los maestros. El número uno, el primero, va a ser el 23 de enero, es el maestro Carlo Marchione con una conferencia titulada Danzas Barrocas. Es una clase espectacular. Ya la hemos visto, yo la he visto ya dos veces, la he presentado para mis alumnos. Bueno, la ha presentado el maestro Marchione, pero yo he invitado a mis alumnos a que la tomen. Las clases duran dos horas y estoy considerando, pensando, que serán seis maestros. Por lo tanto, el curso va a durar doce horas. Primero, Carlo Marchione, sábado 23 de enero, con la conferencia Danzas Barrocas. A ver, el número dos. Segunda fecha es el 30 de enero, misma hora, sábado, 30 de enero, con el maestro Giulio Tampalini, que nos va a dar una clase magistral de la interpretación en la música de Francisco Tárrega. Yo les voy a ir hablando poco a poco de Giulio. Si no lo conocen, les voy a compartir ahora, no lo tengo aquí listo, pero les voy a compartir su canal de YouTube para que lo conozcan. Giulio Tampalini, maestro breciano del norte de Italia, maestro fenomenal, un concertista de primer nivel, que ha grabado muchísimos discos, y uno de ellos que grabó hace, no sé, 15 años, fue que grabó toda la integral de Francisco Tárrega. Entonces, este tema es un tema muy bueno, es interpretación sobre la música de Francisco Tárrega. Está subiendo, Giulio, unos videos buenísimos, buenísimos a YouTube estos días, unos videos en donde él está mostrando los museos que hay en su ciudad. Él vive en Breccia, en Italia. Breccia está al norte, noreste de Italia. Está en esta línea que va, si vas en el tren de Milán a Venecia, justo antes de llegar a Verona, está Breccia. Yo he ido muchas veces ahí, tengo amigos muy queridos, y bueno, fantástico. Giulio Tampalini, el 30 de enero, con la clase de interpretación sobre la música de Francisco Tárrega. Ahora mismo les voy a compartir el canal de YouTube de Giulio Tampalini para que lo vean, que lo conozcan. Además de que es una persona muy agradable, muy buena persona. O sea, que los amigos, maestros, grandes maestros que yo voy a poner frente a ustedes son personas muy buenas, muy agradables, ejemplares. Yo respondo por ellos, ¿ok? Entonces, son personas fantásticas. Giulio Tampalini, entonces, el 30 de enero es la segunda fecha, el sábado 6 de febrero, misma hora, 6 de la tarde, hora de Europa, va a estar la maestra Merce Font, Merce Font. Y el tema está por definirse. Todavía hoy por la mañana estábamos hablando y ella sabe muchísimas cosas, muchos temas los domina de la guitarra, de la tecnología, del estudio, de la técnica, de la guitarra, de la metodología, de la enseñanza, sabe tantas cosas que está el tema todavía por definirse. Entonces, ella estará el sábado 6 de febrero. Muy interesante lo que nos va a brindar, a preparar, así que ya les comentaré después el título. Ella es la tercera, entonces ya vamos a Carlos Marquione, imagínense, Carlos Marquione, Giulio Tampalini, Merce Font, El sábado 13 de febrero, esta es la cuarta fecha, estará el luthier argentino-italiano, Fernando Massa. Fernando nos va a dar una clase, una conferencia que se titula Construcción de la guitarra tradicional versus la guitarra moderna. Ese es un tema muy importante para nosotros, para entender la evolución de la construcción del instrumento y sobre todo que nos ayudará a evaluar cada una de las cualidades al momento de seleccionar nuestra próxima guitarra. ¿Cuál es la guitarra tradicional? Ahora, ¿qué nuevas, digamos, qué nuevas cositas tiene la guitarra moderna? ¿Por qué los grandes concertistas ahora están tocando guitarras modernas? ¿Cuántos de ustedes conocen, cuántos concertistas ustedes ahora conocen que estén tocando guitarras Hauser? ¿O cuántos conocen que estén tocando guitarras Ramírez? Hasta ahí vamos a dejar el punto, pero va a ser interesante. Entonces, el sábado 13 de febrero estará el luthier Fernando Massa con la clase, con la conferencia, guitarra tradicional versus la guitarra moderna. Perfecto. Entonces, llevamos cuatro. Carlo Marchione, 23 de enero, Giulio Tampalini, 30 de enero, sábado 6 de febrero, Merced Font. Sábado 13 de febrero está el luthier Fernando Massa. Hasta ahí llevamos cuatro. El quinto maestro, 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 el sábado 20 de febrero, yo estoy muy emocionado, sábado 20 de febrero estará el maestro José Luis Merlín. Maestro José Luis Merlín va a estar con nosotros para una clase magistral sobre la interpretación del repertorio iberoamericano. O sea, que tendremos la oportunidad, el privilegio enorme de recibir una clase con el maestro José Luis Merlín. Esto será el sábado 20 de febrero. Fantástico. Entonces, Carlo Marchione, Giulio Tampalini, Merced Font, Fernando Massa y el sábado 20 de febrero está José Luis Merlín. Fantástico. Ahora, bueno, va dominando aquí entre los italianos, españoles, y argentinos. Miren, tenemos dos de origen argentino que es Fernando Massa y José Luis Merlín, pero uno vive en España, otro vive en Italia, Merced Font, que es catalana, pero vive en Holanda. Y el sábado 27 de febrero, que es la sexta fecha, no tengo todavía la confirmación, pero espero darles la confirmación de la posibilidad de una maestra, de una maestra para el próximo domingo ya les voy a confirmar. Entonces, díganme ustedes a ver qué les parecen estos maestros, José Luis Merlín, Fernando Massa, Merced Font, Giulio Tampalini y Carlo Marchione. Así, a mí me llena de alegría saber que vamos a poder estar en una clase, platicar con ellos, recibir sus enseñanzas. Y esta es una de las cosas, una de las tantas, tantas cosas favorables con esta pandemia. Que tenemos la oportunidad de estudiar con estas personas que si no fuera por esta situación extraña, tal vez estuvieran en sus conservatorios, con sus actividades y no en su casa y ahora tal vez no hubiera podido ser. Pero ahora sí, tenemos esta posibilidad. así que vamos a comenzar el próximo año con muchísima actividad, además de los cursos de las clases grupales que voy a tener normalmente, que estoy preparando el curso de los 20 estudios de Fernando Sor de la selección de Segovia versus la edición original de Fernando Sor. Así que los voy a leer ahora un momentito y ya los voy a leer todo lo que me están escribiendo. Gracias por escribir. Bienvenidos a los que van llegando. Gracias. Y al final ya de la charla en unos minutos les vuelvo a comentar la lista. ¿Cuánto? Ah, ¿cuánto va a costar? El curso con los seis maestros, con los seis profesores que tiene una duración de 12 horas cuesta 100 dólares. En esta ocasión no va a haber categoría de alumno digamos que oyente que reciba los vídeos ni nada. No, 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 no. Todo será presencial. Entonces cuesta las 12 horas con estos maestros el curso vale 100 dólares que se pueden inscribir desde ya. Inscríbanse porque el cupo también va a ser limitado. No pueden entrar tampoco 100 personas ni 70 ni 80 porque va a haber un momento también de estar atendiendo preguntas y todo esto. El workshop. Muy bien, Aurora. El workshop me parece una palabra muy buena. Vamos aquí. Les sigo leyendo. Ah, muy bien. Gracias, José David. Dice Piascore. Es muy es para leer partituras en el iPad. Perfecto. Saludos, Sergio Lera. Saludos hasta Argentina. Gracias, Ramón Esquivel desde Paraguay. Qué hermoso evento, una hermosa oportunidad para aprender. Así es, Ramón. ¿Sabes? Para aprender, para estar en contacto con estos grandes maestros, aprender de ellos de manera directa, tenerlos enfrente de ti en el ordenador, recibir sus clases. Desde luego, este tipo de información no toda está, o sea, no está en internet toda. Las clases que son conferencias de Carlo Marquione son una maravilla, pero no las puedes encontrar en YouTube. No son de esas cosas que dices, ah, bueno, ya está en YouTube, lo veo ahí. No están ahí. Por la misma razón no se van a grabar. Entonces, es una muy buena oportunidad de esto. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches desde Madrid. Te estamos esperando. Pepe, un abrazo. Dice Aurora, también se podría llamar Workshop o Talker Online. Talker Online de guitarra. Vamos a apuntar los nombres. Workshop. Sounds nice. Este. Edward dice, felicidades a las que llevan por nombre Lucía, pues soy su santo. Parece que Lucy podría hacer una variación del nombre, me acordé, al ver y oír su nombre. Ya nos dirá, Lucy, de cualquier manera, felicidades. o Pepe, gracias, Pepe, gracias, un abrazo, muchas gracias. Gracias, gracias. Doris, ¿cómo está Doris? Maestro, dice, reciba mi saludo y mis deseos porque se encuentre muy bien. Me encuentro muy bien, Doris. Afortunadamente, me encuentro muy bien y me siento muy bien. De hecho, no sé por qué, no he parado de reír ahora, de sonreír todo este momento. Pero bueno, ¿para qué me pongo serio? Me da mucho gusto. La verdad, estoy muy contento de todo lo que les estoy comentando de las clases porque viéndolo en perspectiva, en otros tiempos hubiera sido, no me gusta mucho ver hacia atrás, realmente. No me gusta ver así en el pasado ni compararme, pero hubiera sido muy difícil en otros tiempos hacer este tipo de actividad. Y bueno, ahora es posible, buscando la manera de hacerlo, es posible, es posible hablar con estos maestros y platicarles. Bueno, todos ellos, afortunadamente, los conozco muy bien. no en persona a todos, no los conozco en persona a todos, solo a Julio, a Julio Tampalini lo conozco en persona y realmente lo quiero mucho porque lo conozco desde hace, desde hace muchos años. Y, pero las otras personas, yo las admiro realmente, las admiro muchísimo a todos los que les he comentado. En el caso, por ejemplo, de Fernando Massa, de Luthier, no lo conozco en persona, hemos hablado un par de veces, pero realmente que la guitarra, las guitarras que hace son increíbles. Yo les comenté que yo ordené una guitarra, entonces ya para mi cumpleaños número, ¿cuántos tengo? Para mi cumpleaños número 45, en mayo próximo, voy a tener mi guitarra de cumpleaños. No mi guitarra de regalo, pero yo me la voy a regalar. Entonces, se me hace muy importante platicar con este Luthier que nos hable de su... Yo también lo quiero conocer, o sea, quiero saber qué nos va a decir en la clase, porque las guitarras que él hace, digamos que están fuera de lo normal, realmente. Ustedes saben que yo tengo mi guitarra que está ahí, que es súper buena, ustedes conocen mi guitarra y, bueno, ya van a conocer la otra también. ¿Qué más? Vamos a... ¿Qué más tengo aquí apuntado? Bueno, los voy a seguir leyendo. Gracias. Gracias, Doris. Me gusta saludarla y espero, espero de verdad que nos acompañe en los cursos de Fernando Sor. Se están inscribiendo ya las personas para el curso de Fernando Sor que va a comenzar el próximo mes de enero, el domingo próximo. Les hablo ya de todo esto, ahora me quedé muy emocionado con la confirmación de estos maestros, pero el curso de Fernando Sor va a ser muy, muy bueno. Voy a hacer el curso con una hora semanal. Esta vez no van a ser dos horas semanales, ¿por qué? Dos horas por semana, porque prefiero hacerlo una vez a la semana. Así nos encontramos más seguido y no les lleva tanto tiempo estar dos horas en una clase. A final, la clase de historia de la guitarra la estuvimos haciendo así de una hora y si nos enfocábamos bien, hacíamos que el tiempo funcionara perfectamente. Los sigo saludando, gracias, casi estoy a punto de despedirme, así que si están todos escuchándome, por favor, denle like a la publicación, regálenme un like en la publicación, bueno, al video, al canal. Dice Vince Brab, dice, buenas tardes profesor, ¿qué guitarra me recomienda para aprender o qué característica tengo que tomar en cuenta? Saludos. ¿Ves? Este, estas preguntas son las que nos va a poder despejar la duda Fernando Massa. ¿Sabes que dependiendo de donde vivas, Vince, hay guitarras? Bueno, el primer punto es cuánto quieres gastar por una guitarra. ¿Cuánto quieres gastar? Porque me preguntaba Cris, aquí está Cris, hoy me preguntaba a Cris Tamayo que si le recomendaba unos micrófonos para grabar, entonces yo me dice, maestro, ¿me recomiendo un micrófono para, unos micrófonos para grabar? Y sí, entonces yo le recomendé unos, que no sé si viste el precio, Cris, no sé si viste el precio porque ya no me comentó nada, pero el par de micrófonos que le recomendaba yo era de 4,500 dólares, ya no me comentó nada, me parece que no vio el precio, entonces esos son los mejores micrófonos, entonces para una guitarra hay que saber como cuánto dinero tienes o cuánto dinero vas a invertir en la guitarra. Al momento de comprar una guitarra también hay que pensar en lo siguiente, no se compra una guitarra todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, es igual que un auto yo creo, ni siquiera de una casa porque hay mucha gente que no compra casa, pero un auto, no compras un auto todas las semanas, ni todos los años, entonces si vas a comprar una guitarra, compra una guitarra muy buena, muy buena, haz una buena inversión, que estés contento, que estés contento con la guitarra, que tengas la mejor guitarra, no te ve, no podría decirte que la mejor guitarra que puedas tener en este momento porque a lo mejor en este momento, más bien piensa en la mejor guitarra que puedas, que puedas saber que existe, entonces a ver, dice buenas tardes, ¿qué guitarra me recomienda para aprender? Bueno, yo te recomiendo tres guitarras, una, la de Fernando Maza que he dicho, otra, la Jim Redgate, esa que tengo atrás, o otra, que no sé en qué país vivas, pero también una Greg Smallman, puedes probar, son tres guitarras diferentes, pero son buenas, entonces, Fernando Maza, la Jim Redgate y una Greg Smallman, también australiana, dice, ¿qué tal Arvey Molina? Dice, ¿me regalas una altura adecuada de las cuerdas en guitarra clásica? Es que sabes que no existe para mí una altura que tú digas, ok, la altura debe de ser esta, no, no existe, realmente hay guitarras que tienen un tipo de traste, el traste, el metal que va en el diapasón que es muy pequeñito, a mí el diapasón me gusta con los trastes que se llaman jumbo frets, estos jumbo fret son unos trastes, es un metal muy grande, así, muy, muy gordo, eso ayuda a que la distancia entre la altura, mira, vamos a ponerlo así, un ejemplo, este es el diapasón, y este es el, este es el metal, este es el diapasón de la guitarra y este es el metal del traste, entonces, cuando tenemos un traste así de gordo, de grande, de ancho, no sé, gordo, de ancho, y nosotros ponemos la cuerda aquí, entonces, no importa la distancia que exista entre el traste y la cuerda, porque va a ser muy pequeñito esta distancia, no importa la distancia que exista entre el diapasón, entre la madera y la cuerda, porque el traste está muy grande, pero hay algunos luthiers, hay algunas personas que usan trastes el metal muy rebajado, casi así, entonces, si la cuerda está así, obvio, tienes que presionar mucho para eso, entonces, no, no existe una altura, yo creo, ¿no?, de la cuerda, más bien una que te permita tocar sin que te canses, porque para mí, la, para seleccionar una guitarra, para mí, lo primero que tiene que ser es de que se pueda tocar, que sea una guitarra cómoda, que no te canse a la hora de tocar, yo he comprado muchas guitarras, muchas, muchas guitarras, y algunas veo, ah, qué bonita, mira, qué bonita que está, la voy, oh, suena bien fuerte, la voy a comprar, ya la compro, me recuerdo una vez que compré una guitarra, bueno, compré varias guitarras de este constructor, no de Fernando Massa, no, de uno que se llama Cervantes, lo digo el nombre, era dificilísima de tocar la guitarra, todas las guitarras estaban dificilísimas, entonces compraba guitarra, de estas, y iba una vez en un, en un teatro, estaba tocando un concierto, y mira, que estaba tocando, y me salí un momentito del concierto, y fui con mi esposa y le dije, sabes que no soporto la guitarra, que no aguanto la guitarra, me duele muchísimo la mano, o sea, tuve que hacer una pausa para continuar, entonces, cuando la guitarra es muy difícil de tocar, por ende, por lo mismo, es un instrumento antimusical, es bien difícil de tocar, entonces, eso sería un buen punto para conseguir una guitarra que sea muy fácil de tocar, bueno, ya casi, casi estoy por irme, gracias por sus likes, gracias a, a Pepe, Antonio, gracias por sus euros, por sus aportaciones, fantástico, muchas gracias, vamos a, a seguir, a, leyendo sus comentarios, gracias, a ver que me, si me queda algo pendiente, bueno, les dije las fechas, les comenté, los alumnos, que trabajamos esta semana, ¿qué más trabajamos?, ¿qué más tenía yo pendiente de comentarles? Bueno, me parece que vamos bien, ah, les comenté que se empezó a publicar, que ya está disponible el libro en el sitio web de Carlos Marquione, y ya parece que casi terminamos, voy a leer sus comentarios, Fernando Costabel dice, la altura de las cuerdas, óptima, puede variar con el tipo de cuerdas que usas también, exacto, también, profe, saludos desde Venezuela, dice, estaba perdido, ¿qué tal John?, saludos, he practicado muy poco, bueno, ya habrá tiempo, dice Aurora Fernández, dice, bajo mi punto de vista, preferentemente, hay que mirar siempre adelante, pero es muy importante, no dejar de mirar atrás, para no dejar de analizar, nunca la experiencia, yo soy, yo estoy de acuerdo contigo, Aurora, totalmente, totalmente, porque si, así como se dice, que la gente que, que no conoce la historia, está condenada a repetirla, pero en este caso, sí, hay que estar siempre viendo, adelante, Rafa, ¿podrías invitar a Julio César Oliva?, es un gran guitarrista, oh, me encantaría, José Luis, claro que es un gran guitarrista, es un gran maestro, solamente, solamente, que no sé, cómo esté, en la cuestión, de la comunicación, con el Skype, tendría que comentarle, porque para comunicarme con él, le tengo que enviar, un correo electrónico, o sea, no sé cómo está en la cuestión, yo tenía mucha inquietud, en ver, cómo iba a ser, la comunicación, ahora, con la entrevista, que le estaban haciendo, con los amigos de Sinaloa, pero sí, claro que es un gran maestro, y me gustaría mucho, que lo conocieran, porque, tenemos audiencia aquí, José Luis, tenemos, tú los conoces, ¿no?, conociste a Aurora, conociste a Pepe, todos los que estábamos en el curso, que están en otros países, que están en Europa, me encantaría, que conocieran a Julio César Oliva, si es que no conocen su música, Gabriel dice, apuntarme en el ciclo, apúntense, inscríbanse, aprovechen esta oportunidad, participen, ya tienen, a ver, ¿cuántas? Yo les digo, que estoy muy, muy contento ahora, no sé, pero, ¿cuántos proyectos tienen, para el próximo año? Porque ya estamos en diciembre, ya estamos, o sea, nos faltan, nos faltan, pocas semanas, para concluir el año, se acabó el año, se terminó el año, ¿qué proyectos tienen, para el próximo año? ¿cuántos proyectos? De todo, no solamente de la guitarra, de su vida, de la cuestión económica, que van a aprender, nuevo el próximo año, que hayan dicho, bueno, yo voy a aprender ya, mi tercer idioma, o me voy a poner a estudiar, no sé, algo, pero, ¿qué proyectos tienen? Porque ya, enero, ¿cuántos días faltan? Faltan 17 días, 18 días, 17 días, para que se acabe, el año, se acabó el año, se acabó el 2020, entonces, hay que seguir, como dice Aurora, hay que seguir pensando, en el futuro, siempre ir viendo, qué vamos a hacer, y con eso, seguramente, nos van a dar ganas, de levantarnos, todos los días, entonces, próximo año, tenemos mucha, actividad, Edward dice, es que aparte, de ser un excelente, profesor y maestro, en el mundo de la guitarra, eres un gran comunicador, gracias Edward, por ese motivo, das ánimo, al estudio, de este tan singular, instrumento musical, yo creo que sí, mira, aquí yo había apuntado, algo que no les dije, decía, bueno, que esto, no se los he dicho, porque tenía pensado, transmitirlo en Facebook, también, pero me quedé ahora, en YouTube solamente, como siempre, entonces, decía, que la descripción, porque estaba yo aquí, hablando, y hablando, y hablando, sin la guitarra, decía que, bueno, este era una plataforma, era un espacio, es un espacio, para platicar con ustedes, resolver, algunas de sus preguntas, darles detalles, de la actividad del canal, como esto, que les comenté, de que hice, el tutorial, de, de Barrios Mangoré, ahora estoy preparando, ¿qué tal Adolfo? Te vi que estaba saludando ahí, un abrazo Adolfo, estoy preparando, un tutorial, que es la primera vez, que hago algo así, de dos guitarras, un tutorial, para un dúo de guitarras, que, me solicitó Adolfo, yo lo estoy preparando, por aquí, aquí está la partitura, afortunadamente, la partitura, que me envió Adolfo, está, libre de derechos, de autor, y se va a poder compartir, en el tutorial también, entonces, bueno, les comentaba, que este canal, la actividad, el del chat, era, pues, para todo lo que hemos visto, ¿no? Lo que, que les digo, que los cursos, etcétera, pero, les había escrito aquí, pero, nos ayudan a seguir mejorando, con la guitarra, pero sobre todo, a continuar motivados, motivados, que es lo que nos mantendrá, con ganas de seguir practicando, muy bien, bueno, casi me retiro, estamos, casi por cumplir una hora, pero no sin antes, saludarlos, a todos los que me han escrito, sobre todo, porque yo les he pedido, sugerencias, dice Fernando, Merced Font, creo que tiene editada, una tesis sobre la chacona de Bach, si no recuerdo mal, yo también la quiero, pero no sé si la, va a vender, me recuerdo, cuando presentó, la tesis, de la maestría, pero no, ojalá, vamos a ver, si nos puede vender, una copia, autografiada, dice, Eduardo Ramírez, si Ehauser, no fueron las guitarras, con las que interpretaba, el maestro Andrés Segovia, que en paz descanse, dice, claro, claro, pero yo dije, pregunte, maestros, ahora, que estén tocando, en estos últimos años, esas guitarras, José Luis, dice, que bueno, noticias, espero poder participar, que bueno, José Luis, para, a las 11 de la mañana, serán los cursos, ah, dice Lucy, muy buena plantilla, es emocionante, buenísima oportunidad, claro, hola, Ángel, como estás, dice, saludos maestros, desde Hermosillo, que gusto escucharlo, y verlo tan activo, Ángel, estuve en tu recital, en tu recital, de cuando fue, ayer o antier, estuve escuchando tu recital, en Facebook, felicidades, muy buena producción, también, muy bien tocado, excelente producción, dos cámaras, micrófonos, fantástico, qué gusto saludarte aquí, Ángel, dice Mariano, maestro, y el curso de Villalobos, todavía está pensado, el curso de Villalobos, lo puedo hacer, hoy mismo, porque lo he hecho, tanto tiempo, así como el curso de Brower, ese curso de Villalobos, de los estudios, ya lo he hecho, yo creo que desde hace como 10 años, como lo presentaba, en algunos lugares, en algunas universidades, o festivales, entonces, ese curso, ya lo tengo listo, pero ahora, hace falta los alumnos, Edwin, cómo estás, aquí te estoy viendo, que eres administrador del chat, muy bien, me parece muy buena, la selección de los maestros, gracias, espero verlos a todos ahí, taller, taller, sí, ya vi a Aurora, que decía, no talker, a ver, es el taller, apúntame al ciclo, muy bien, bueno, casi nos vamos, a ver, quién más llegó a saludar, tiempo para apuntarnos a estas clases de los maestros, claro, apúntense por favor a las clases, es un ciclo maravilloso, es un ciclo fantástico, inscríbete Pepe, inscríbanse, pueden inscribirse, les comento que el curso completo de las seis clases, que serán 12 horas de las clases con estos maestros, el curso completo cuesta 100 dólares, así que pueden enviar la inscripción, ustedes ya Pepe, ya tienen mi Paypal, inscríbanse en mi Paypal, por favor, y me ponen, pues no más, casi siempre cuando recibo un pago, casi siempre les saludo o les hago la confirmación, ok, les hago la confirmación del pago, hay algunas veces que sí me sorprendo, porque les digo, y esto para qué, es una clase o algo así, y resulta que no, que era una donación, maravilloso, maravilloso, Sergio, ¿cómo estás? Sergio, dice, maestro, estuve enfermo, recién volviendo, agarré la guitarra, un gusto ver sus lives y videos, cuídense mucho, extremen precauciones, ahora sí, le mando un saludo, aprovecho, le mando un saludo a varias personas que no pudieron tomar sus clases esta semana, porque están enfermos ahora, están infectados, entonces espero que se pongan bien pronto, a ver, a Francisco, ¿quién más está? bueno, ya ustedes ya saben, Francisco, le mando un abrazo, espero que todo bien, que pase el periodo de descanso, y que regresen con mucha fuerza, pero todos ustedes, cuídense, cuídense, eso es, ahora la prioridad, cuídense mucho, y bueno, ya casi, vámonos, me despido, ¿hasta cuándo será la inscripción para las masterclass? Esa es buena pregunta, José, no lo sé, hasta que se cumplan, no sé todavía cuántos alumnos, pero se pueden inscribir, mira que, que lo ideal sería que se inscriban, antes de la primera clase, para que aprovechen los seis cursos, pero inscríbanse, o contáctense conmigo, para reservarles un lugar, saludos a todos, Ángel, ¿cómo estás? Ángel, dice, gran directo, gracias, gusto en saludarlos, si no me han escrito, para saludarme, nomás, me gustaría saber, desde dónde nos están escuchando, Jairo, ¿cómo estás? dice, hola Rafael, muchas gracias por la clase, fue de gran ayuda, fantástico Jairo, me dio mucho gusto conocer, conocer nuevos alumnos, esta semana, tuve muy buenos alumnos, nuevos también, un par de niños, fantásticos de Alemania, que le mando saludo, les mando un fuerte abrazo, pero me hicieron pasar un muy buen momento, con Mateo, Mateo de ocho años, y su hermanita de seis años, cada quien en clases separados, pero qué, qué maravilla, qué maravilla de nivel de los niños, no eran principiantes, dice, ¿cuándo es que comienza el curso maestro? Bueno, Rogelio, vamos, antes de despedirme, les voy a comentar las fechas nuevamente, calma, el curso, con los maestros, con los grandes maestros, encuentro con los maestros, este festival, que estamos haciendo, para el próximo año, comienza el 23 de enero, 23 de enero, tenemos la clase, con Carlo Marquione, que es una conferencia, titulada, danzos, danzas barrocas, cuando digo, esta conferencia, una lecture, me refiero, a que este tipo de clase, no va a ser, de que todos vamos a estar tocando, en la clase, todos juntos, hacen, no, sino, va a ser una ponencia, es una clase magistral, es una conferencia, una lecture, pero es una maravilla, una maravilla, Lucy ya estuvo en la clase, hay muchos de aquí, que ya, ya tomaron esa, de danzas barrocas, entonces, es muy buena, cada una de las clases, dura dos horas, bueno, Carlo Marquione, estamos hablando, que es el 23 de enero, el 30 de enero, está el maestro, Giulio Tampalini, también italiano, que va a dar, una clase magistral, de dos horas, de la interpretación, de la música, de Francisco Tárrega, Giulio, es un gran, gran maestro, gran concertista, domina muchos temas, la música contemporánea, muy bien, la música de Francisco Tárrega, muy bien, el estilo, de Francisco Tárrega, y él va a dar, esa clase, el sábado, 6 de febrero, está Mercefond, que el tema, está por definirse, pero, desde luego, será, muy bueno, interesantísimo, y va a aportar, mucho, para todos nosotros, el sábado, 13 de febrero, estará el luthier, Fernando Maza, que, seguro, estará escuchando, este directo, mañana, y, el tema, es, el tema de la conferencia, es la construcción, de la guitarra, tradicional, versus, la guitarra moderna, un tema, importantísimo, para nosotros, el sábado, 20 de febrero, estará, José Luis Merlín, José Luis Merlín, nos va a dar, una clase magistral, sobre la interpretación, del repertorio, iberoamericano, sábado, 27 de febrero, hay que confirmar, todavía, tal vez, una maestra, o tal vez, un maestro, nomás, nos falta uno, para confirmar, para que sea, un ciclo, de seis, profesores, de alto nivel, que van a estar, con ustedes, en la clase grupal, vía Skype, es una clase, privada, no se va a grabar, no se va a permitir grabar, así que, es una clase única, muy bien, y bueno, el costo, es de 100 dólares, inscríbanse, inscríbanse, cuanto antes, inscríbanse conmigo, ya saben, inscríbanse en el PayPal, para que aparten su lugar, bueno, gracias, dice José Luis Tapia, dice, me enamoré, de la clase, de las danzas barrocas, súper recomendada, muy recomendada, qué tal José, cómo estás, un buen saludo maestro, gracias, de San Paulo, obrigado, saludos, cuándo es que se comienza el curso, bueno, ese es de Rogelio, en qué idioma serían maestro, o serán en español, este curso, va a ser en español, será en español, todos, todos hablan español, no les he comentado, pero bueno, le voy a decir, Julio puede hablar, hablar bien español, Carlos Marquione, habla mejor que nosotros, español, Fernando, todos hablan perfecto español, todo será en español, español, sin subtítulos, muy bien, bueno, gracias, 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 gracias a todos, por su tiempo, síganse cuidando, síganse cuidando mucho, cuídense, cuídense, les voy a seguir repitiendo, que se sigan cuidando, así que, nos vemos el próximo 20 de diciembre, nos vemos el 20 de diciembre, para el directo, y el 20 de diciembre, voy a tocar, un recital, entre Navidad y Año Nuevo, voy a tocar para ustedes, así que, aquí nos vemos, gracias a todos, buena práctica.